Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Dependencia de la capital Azuaya Doménica es estudiante de Derecho Modelo, atleta Y ahora ha incursionado en este certamen de belleza ¿Qué es lo que le motivó a Doménica A incursionar justamente en este concurso en Mérida? Muchas gracias y buenos días con todos los televidentes Que nos sintonizan en este momento por Telerama Noticias Bueno, básicamente yo creo que lo mismo que me motivó A estudiar mi carrera, Derecho, la ayuda La ayuda a las personas que necesiten No simplemente a los grupos vulnerables Sino a todas las personas que realmente necesiten De ayuda dentro de la sociedad Cuencan en estos momentos Ahora, usted ha planteado dentro, diríamos De su campaña para llegar a la Hacer elegir a Reina de Cuenca Dos temas, el uno vinculado con la movilidad de la ciudad Y el otro con la nutrición Vamos a desmenuzar un poquito En el asunto de la movilidad ¿Qué hay que hacer en Cuenca? Bueno, yo creo que los cuencanos Debemos empaparnos un poco de los temas Y de la realidad El proyecto en este momento del tranvía Está planificado para culminar en mayo del próximo año Así es que yo creo que tendremos que tener Un poco de paciencia Y un poco de entusiasmo En que termine de seguro Será fructífero después Así es que tenemos que empaparnos con el tema Ver vías alternas De estar siempre al pendiente Y me gustaría que realmente los jóvenes Sobre todo los adolescentes Estemos conscientes de eso Para que podamos ayudar un poco Y no sea un motivo de más problema para la ciudad Es decir, campañas de información a la gente Sobre dónde tiene que dirigirse Por dónde tiene que dirigirse Por dónde tiene que movilizarse Sí, un poco, básicamente Yo creo que es una responsabilidad de todos Probablemente me incluyo un poco Siempre hay mucho por aprender No sabemos exactamente las vías Las vías alternas Las calles Las obras Así es que sí deberíamos empaparnos un poco Yo creo que es una cuestión De civismo de la ciudad Saber y estar involucrados con el tema ¿Cuánto está afectando la construcción del tranvía A la movilidad De los cuencanos por un lado Y por otro lado al turismo ¿Usted cree que esto tiene algún tipo de repercusión? Probablemente sí Yo considero que todos los cambios Van a generar un poco de molestia A pesar de eso Yo creo que los cuencanos no hemos decaído Estoy orgullosa realmente de representar este año Porque yo siento que voy a poder ser Una embajadora de la ciudad en el país Y en el exterior donde nos puedan ver Y realmente invitar a la gente a que venga Cuenca sigue siendo maravillosa Sus lugares turísticos siguen estando en pie Las personas siempre están atentas para recibir A todas las personas que quieran llegar Y simplemente es un momento Es un periodo de cambio Que va a parar y va a cesar pronto Así es que nada Las fiestas se seguirán viviendo en su máximo esplendor Esperemos a que se sea Porque Cuenca es una ciudad preciosa Es una ciudad Yo digo Sin desmerecer a nuestro país Que tiene ciudades lindas Es una de las ciudades más lindas del Ecuador Pero otro de los proyectos Está vinculado al tema de la nutrición ¿Qué va a ser? Bueno Básicamente yo creo que existen muchas falencias Dentro de la nutrición de niños y adolescentes Mala alimentación Desnutrición en ciertos casos Comer no simplemente significa alimentarse Y tener algo en el estómago Sino alimentarse con alimentos sanos Superalimentos Alimentos necesarios para el desarrollo De un niño, de un adolescente Que simplemente vayan a hacer Que en sus estudios tengan un mejor rendimiento Que tengan un mejor rendimiento laboral A un futuro Y es más bien un compromiso De los padres Yo creo que es un proyecto fácil de ejecutar Se van a necesitar alianzas estratégicas Para lograrlo Hoy mismo estoy yendo ya a la fundación Para empezar a planificar Y poner las ideas en papel Todo ha sido muy rápido Así es que tenemos que estructurar Un muy buen proyecto Para que sea realmente importante El cambio en la sociedad Y ahí entiendo yo el compromiso De parte de la fundación Reinas de Cuenca Del alcalde de Cuenca Para apoyar estas iniciativas Sí, completamente La alcaldía, Acción Social Municipal Con la esposa del alcalde La señora Mireia Vélez Así es que sí Realmente yo estoy confiada Estoy segura De que vamos a tener mucho apoyo Del sector público Y del sector privado Para realizar los proyectos Dominica ¿Qué opina usted Sobre aquellos que No les gustan los certámenes de belleza Incluso a nivel A alto nivel Político Que dicen que Bueno Los certámenes de belleza No tienen en la práctica Ningún Diríamos Objetivo No tienen ningún Ninguna Ningún resultado Ya en la ejecución De los proyectos Bueno Yo discrepo un poco Básicamente Estar ya aquí Ser parte de esto Desde que entramos Desde la presentación De candidatas Del hecho de compartir De ser ya Un agente de cambio De ser una representante De la ciudad Realmente involucra Mucho más Cuando eres una figura Pública Probablemente la gente Te abre más las puertas A la ayuda Te das cuenta mucho más De los problemas Te involucras más Yo creo que dejar Un año de vida Yo tengo que dejar La universidad Para poder Dedicarme De lleno a esto Yo creo que implica mucho Es una responsabilidad Muy grande Así es que Yo discrepo Completamente Yo creo que se puede Ayudar muchísimo Estoy más bien segura De que se puede ayudar De que vamos a generar Mucho cambio en la sociedad Así es que espero Que realmente Todos los cuencanos Confíen en el trabajo Que vamos a poder hacer Y que se den cuenta Que realmente esto Simplemente es para ayudar A la gente Que no solamente Es de una cara bonita Sino hay mucho por detrás Gracias Doménica Doménica como Flandoli Nueva reina de Cuenca Vamos a pasar a la ciudad De Guayaquil Adelante Gracias